Rastra el cito de la mierda ahí. Por Google vas que a caírle, no saca el culo más. Claro. Yo sentí que se le cayó algo a esta mierda, pero no sé qué fue. Ahí está aquí entonces, me gusta, ¿por dónde fue? No, fuimos hasta el pulalán, que yo y no te volvimos. Ay, qué chivita, barique. Si me la dejan en cuatro millones de dólares. En cuatro millones yo le hago también.